Hoy es el momento de conocer a Poroto Verde, así de simple, Poroto Verde, a quienes conocimos y te queremos presentar a través de la siguiente nota. Y seguimos recorriendo la ciudad en busca del ecoemprendimiento. Hoy día llegamos hasta acá, hasta este punto de la capital, para conocer una empresa que se dedica a generar ropa para niños, pero de algodón orgánico. No te lo pierdas en la siguiente nota. Poroto Verde nace principalmente por las ganas de poder generar un espacio de trabajo y una propuesta para un público infantil y poder yo así criar y acompañar el crecimiento de mis hijos y además entregar algo, dejar una semillita en el mundo. Siempre quise en realidad desarrollar algo ligado al mundo infantil y en este camino descubrí que era súper importante el impacto que generaba todo lo que es la industria de productos infantiles, tanto de vestuario como de juguetería, etc. Por lo cual decidimos, en el momento que tuve que tomar la decisión de volver al mercado laboral, decidí generar este espacio que se llama Poroto Verde, en donde desarrollamos principalmente productos, ropa, vestuario en algodón orgánico para niños. La principal diferencia de Poroto Verde con las otras marcas de algodón orgánico es que nosotros hemos desarrollado cada producto pensando en el movimiento y en la ergonomía infantil. Esa es la principal diferencia y que también favorecemos mucho el uso de algodones de colores nativos, que esto quiere decir que no tengan tintes. Y también los tejidos en algodón orgánico, que acá en Chile es un mundillo que está recién empezando a darse más a conocer. Nosotros tenemos un proceso productivo muy artesanal por el momento. Hemos incorporado costureras, tejedoras, pero todavía estamos muy nosotras metidas con mis socias ahí en in situ, cortando y trabajando. La idea es que esto siga creciendo y podamos darle más apoyo y más trabajo también a otras emprendedoras y que puedan también desarrollar trabajo desde sus casas, que es lo que estamos haciendo ahora con nuestras tejedoras y nuestras costureras. Hemos estado desarrollando una línea basada principalmente en el tejido, que lo empezamos a incorporar en el 2018 de a poquito y ahora ya nos tiramos a la piscina con el tema del tejido en algodón orgánico, en prendas más vintage, más estilo como lo que nos hacían nuestras abuelitas y ha tenido súper buena recepción. Son más hermos reguladoras, más abrigaditos para el invierno y duran mucho más, son heredables, mucho más heredables que la ropa entera. Yo creo que hay tres cosas que son súper vendidas en nuestra marca, que son los bombachos, que tienen un sistema que se llama Crece Contigo, de dobleces, con lo que permite que se agranden y se achiquen. Los tejidos, principalmente las jardineras, ese es como un producto que este año ha sido como nuestra revelación. Y los absorbentes de lactancia para las mamás, que son reutilizables, de bambú y algodón orgánico. La pasión que motiva principalmente este emprendimiento, este proyecto, es el poder estar cerca, así físicamente además, no solamente con mi corazón, sino físicamente cerca de mis hijos. Bueno, los invito por favor a todos los padres, madres y a toda la gente que tiene relación con la crianza de pequeños y pequeñas. Que nos sigan, somos porotoverde.cl en redes sociales, Instagram, Facebook. Y busquen, conozcan nuestros productos, porque de verdad no se van a arrepentir de estos productos que duran muchos años. Los puedes encontrar a través de nuestra página web www.porotoverde.cl Todos los sábados, desde hace 5 años, en Mercado Drag Store, que funciona los sábados en Andrés de Fuenzalida, en Providencia. También en la tienda Mia Soul Market.